y en este momento vamos a platicar de nutrición. ¿Qué les parece? En esta en esta tarde, aquí en el noventa y nueve punto nueve estereoluz FM, los mejores consejos para estar bien nutrido, para tener energía, y para, si se puede, bajar de peso. ¿Por qué no, verdad? Aquellas longitas, en fin. Así que me ha mucho gusto presentar a la licenciada en ciencias de los alimentos y nutrición, Sagrario Castañeda. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, René, estoy muy bien, con un poquito de calor, pero bueno, es parte de Tehuacán. Y de la belleza de Tehuacán, ¿no? Claro que sí. Ahora bien, ¿puede uno comer rico y sano? Porque generalmente cuando se habla de nutrición pensamos en que vamos a estar comiendo apio, lechuga, jícama y pepino todo el día. Sí, claro, mira. ¿No? Lo que pasa es que tenemos muchos estereotipos o tenemos muchos mitos alrededor de la comida. En cuanto a decir, ah, bueno, es que si yo quiero bajar de peso, como ahorita lo decías, bueno, tengo que comer lechuga, verduras, frutas, y de ahí no pasa, ¿no? Voy a dejar a un lado lo que son repostería, este, probablemente lácteos, y bueno, al final, pues, a la gente como que no le gusta esa situación de dejar todos esos alimentos que tienen cierta cantidad de azúcar o de grasa. Sí, que me digas, ya no vas a poder comer, por ejemplo, pues, un buen filete o un corte o de repente, pues, unos chilaquilitos en la mañana con un poquito de cecina. Pues, se me haría algo casi, casi como un suicidio gastronómico. Claro, no, y aparte, digo, hablando como mexicanos, tenemos una gran variedad de cultura culinaria. Sí, y generalmente la comida mexicana es alta en grasas. Así es. Alta en harinas y alta en sales. Claro. ¿Cómo podemos comer bien y bajar de peso y estar sanos? Si nosotros adecuamos nuestra alimentación en cuanto a porciones y cantidades adecuadas a lo que corresponde dentro de lo que cabe en nuestra actividad física, bueno, podemos ir consumiendo de todo un poco, pero también, seamos honestos, nos encanta ser muy vastos o decir, bueno, es que yo voy a comerme unos chilaquiles y no me voy a comer una porción pequeña, sino me voy a comer dos, tres porciones, que serían la que una de esas sería una mía, ¿no? O sea, todo depende entonces de las raciones. Podemos comer la cantidad que, es decir, el alimento que querramos, pero siempre y cuando sea en la proporción adecuada. Claro, sí, o sea, mientras nosotros no excedamos esas proporciones de acuerdo a nuestra actividad, a nuestra, a nuestro tipo de forma alimentarnos, este, sexo, edad, bueno, no va a haber ningún problema, pero te digo, el problema está en que hacemos a un lado esas características. Y comemos de más. Exactamente, y ahí es donde empezamos a subir de peso. Sagrario, ¿cuánto debemos comer? Aproximadamente, ¿cómo podemos saber que estamos comiendo la cantidad adecuada y no más de lo adecuado? Bueno, lo que es la alimentación siempre nos va a, o los alimentos nos van a proporcionar energía. Así para decirte, ¿cuánto debemos de comer? No, porque se tiene que hacer un estudio, se tiene que Pero no cualquier persona tiene dinero para ir a un nutriólogo, porque un nutriólogo cobra y cobra bien. Claro. ¿O cómo cobras? Más o menos. ¿Cuánto cuesta una consulta con un nutriólogo? Dependiendo, hay nutriólogos que te pueden cobrar desde 300 hasta 500 o 600 pesos. Ahora, no cualquier persona tiene ese dinero. Así es. ¿Qué consejo le darías desde aquí a la gente que quiere alimentarse, comer bien, vivir bien y verse bien y estar bien? Bueno, en primer lugar, que coma racionado. Obviamente, me van a decir, ¿cuánto es lo que tengo que comer yo? Una persona alrededor, adulta, mujer, debe de consumir de 1,500 a 1,700, probablemente 2,000, depende de su actividad física. Y ya un nombre de 1,700 a 2,200. Dependiendo mucho de la actividad física, del tipo de actividad física, porque habemos personas que estamos todo el tiempo sentadas y habemos personas que vamos al gimnasio, corremos o tenemos una actividad física un poquito de mayor demanda. Claro, claro. ¿Cuál es el alimento que no debemos comer por ninguna razón, ya sea porque nos haga daño o porque nos suba de peso? Los alimentos ricos en azúcar, en grasas y en sodio. ¿Cómo qué? ¿Qué tipo de alimentos? Pues, obviamente, si tienen gran cantidad de energía, que esto nos va a provocar, bueno, que también, este, tengamos algunos problemas. Evitar. Comer cosas fritas. Exactamente. Bien, uno, dos, ¿qué otra cosa debemos evitar? La repostería. Híjoles. Por la cantidad de azúcar. Por la cantidad de azúcar, bueno, lo mismo. Si nosotros lo racionamos en comidas pequeñas, bueno, adelante, no va a haber ningún problema, pero debemos de también tener en cuenta que nuestra cultura es a base de cereales, desgraciadamente, en vez de mayor cantidad de frutas y verduras. Pero bueno, si nosotros lo racionamos, sí podemos darnos ese gustito de decir, bueno, voy por el pastelito, voy por las galletitas. Y bueno, que ahorita también están saliendo muchos productos que son a base de sustitutos de azúcar, entonces eso nos podrían ayudar a disminuir o a contrarrestar esa energía que si lo consumimos con el azúcar convencional, bueno, no lo provoca. Licenciada de Sagrario Castañeda, quien es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, preguntarte sobre las bebidas gaseosas, sobre los refrescos, las sodas, como les conocen en algunos lugares, ¿realmente hacen mucho daño a la salud? Bueno, primero tenemos que identificar que las gaseosas cuando tienen gas y estos son no tan recomendables para lo que es el sistema digestivo, por la cuestión de que nos van a inflamar el estómago y no se van a poder absorber o el organismo tiene que trabajar un poquito más para poder absorber lo que nos están proporcionando, que la mayoría nos proporciona más azúcar que otra cosa, algún nutrimento. El pan y la tortilla, hay gente que dice deja de comer pan y tortilla y vas a bajar de peso. Bueno, tiene cierta credibilidad ese mito, pero también hay porciones, pan y tortilla, sí te digo, nuestra cultura es a base de cereales y dentro de los cereales está la tortilla, el pan, entonces sí nos está proporcionando, es nuestra principal energía que nosotros tenemos para desarrollar nuestras actividades, pero hay que bajarlo un poquito, no tanto decirle adiós a eso. Pero bajarlo un poco. Le bajamos y no va a haber ningún problema. Perfecto. Si lo eliminamos completamente, bueno, no estamos llevando una alimentación correcta. O sea, hay que comerlo, pero volvemos a lo mismo, las proporciones, hay que comer en pequeñas cantidades y podemos comer de todo. Así es. Licenciada, ¿vas a dar una conferencia a la Universidad de Leonardo da Vinci? No, ahí vamos a empezar a dar clases. Ah, bien, bienvenida. Este, gracias. ¿Eres de aquí de Tehuacán? Sí, soy de aquí de Tehuacán y con muchísimas ganas y con muchísimo gusto vamos a empezar a colaborar con la Universidad de Leonardo da Vinci, además de que vamos a abrir un espacio para lo que es la población que, como tú ahorita lo comentabas, a veces no tiene la cantidad de dinero necesaria para ir al nutriólogo, entonces Leonardo da Vinci se ha preocupado por esa situación. ¿Consultas gratis? Vamos a dar, o más bien estamos abriendo un espacio de una clínica de nutrición para todas esas personitas que no tengan el suficiente recurso para poder. Una clínica de nutrición, ¿qué es una clínica de nutrición? Bueno, ahí se van a dar consultas. Perfecto. Para niños, para personas adultas. ¿Con algún costo? Va a tener un costo de recuperación, pero si en el dado caso de que la persona compruebe hasta cierto punto de que no tiene cómo pagarlo, bueno, se puede condonar. ¿Esto a partir de cuándo va a ser? A partir de septiembre. Muy bien. Pues Diana, ¿alguna pregunta? ¿Algo que comentar? Adelante, por favor, porque se nos va el tiempo. Este, pues sí, rápidamente, nada más un consejo para todas aquellas personas que de repente no tienen tiempo de ir al gimnasio y no se, sus horarios no les permiten, pues obviamente adaptarse a una rutina de ejercicio o de buena alimentación, ¿qué les podría recomendar? Porque inclusive hasta en la tiendita de la esquina, ellos pueden escoger cosas saludables y no generalmente pues cosas malas, ¿no? Sí, debemos de ir aprendiendo a elegir qué alimentos son los que… Si te acercas al micrófono, por favor. Ah, perdón. Ah, este, te comento Diana, bueno, nosotros podemos ir eligiendo el tipo de alimentación de acuerdo a la cantidad de energía que estos van a ir proporcionando, de hecho ahorita el etiquetado nutrimental ya se cambió para la parte de enfrente para que todos conozcamos cuánto nos están dando de energía estos alimentos y sí, podemos ir nosotros eligiendo correctamente nuestros alimentos y en cuanto al ejercicio, bueno, si nos paramos un poquito más temprano, mira que nos va a dar tiempo por lo menos de media hora, irnos a caminar si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio o bueno ya hacer un trote o ahora sí que correr en forma, si es que ya tenemos cierto tiempo con esa actividad física. Hay que ser ejercicio. Nada más para que me quite la duda rápidamente, estaba leyendo un artículo que cinco taquitos esos que llevan piña al pastor, son mejor que comer unas papas fritas que un refresco, tienen menos grasa que unas papas fritas o un refresco. Teóloga y muy pronto en la Leonardo da Vinci, vaya usted que le van a dar consulta a bajísimo costo, orientación en cuanto a nutrición. Así es. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!